Hola, soy Alejandro Pino Calat y si te apasiona el periodismo deportivo y quieres fortalecer las competencias y retos en un área de disrupción digital, te invito a escribirte ya mismo al diplomado en Periodismo Deportivo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicia este 4 de agosto ahí, de la mano de expertos, aprenderás sobre factores que convergen en la preproducción, producción y postproducción de la información deportiva para los diferentes medios y formatos de comunicación. Inscríbete ingresando a la página web de la Universidad en la sección Educación Continua. No desaproveches esta oportunidad.